El Centro de Atención Temprana de la localidad ha presentado hoy la ampliación de horario de servicio y de plantilla que ofrecerá a partir de noviembre. Se crean cuatro nuevos puestos de trabajo y se abrirán las instalaciones más de 12 horas diarias. Hasta el próximo viernes 28 de octubre está abierto el plazo de presentación de documentación para el programa de ayudas a la contratación para personas con riesgo de exclusión social. La documentación se ha de presentar en el área de desarrollo. Les invitamos a que asistan este sábado a la Biblioteca Municipal para disfrutar de la actuación de Suite Casual. El grupo de COIM será el protagonista de la próxima actividad del Otoño Cultural de Alaurina el Grande. Y este sábado continúan las actividades del Mes del Mayor con un Aqua Senior, una iniciativa que comenzará a las 11 de la mañana en la piscina cubierta de Alaurina el Grande. Esta noche, tras el informativo, vuelve a las cuatro esquinas a la parrilla de Alaurina Televisión presentado por Juan Antonio Rueda. Este espacio regresa con nuevos contenidos. Igualmente, mañana jueves, a partir de las 9 menos cuarto, comienza la nueva temporada del ¿Quién me mandaría a mí juntarme con estos? El programa, protagonizado por los jóvenes alaurinos, empieza nueva etapa. La Escuela Municipal de Patinaje ha comenzado el curso con muchas ganas y es que ya tienen dos citas en las que sus alumnas podrán demostrar su destreza sobre las ruedas. El viernes celebran una fiesta con temática de Halloween y ya el sábado serán las anfitrionas en una competición autonómica en la localidad. Muy buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Alaurina Televisión de este miércoles, día 26 de octubre. Tras ver los titulares, comenzamos y le contamos que el Centro de Atención Temprana de la localidad ha presentado hoy la ampliación de la plantilla y del horario que dará comienzo la semana próxima. A partir del mes de noviembre, el servicio se ofrecerá durante 12 horas diarias. Hoy se ha presentado en el Centro de Atención Temprana de la localidad una ampliación de servicios muy esperada tanto por padres, ayuntamiento y profesionales que va a permitir tener estas instalaciones abiertas por la tarde. El horario a partir del mes de noviembre será de 8 de la mañana a 8 y media de la tarde. Hay un cambio muy grande para lo que estamos preparados, con nuevo personal, con nuevo equipamiento, las salas se van a aprovechar al máximo y el servicio va a rendir para lo que está preparado. Porque es un centro que se construyó con excelencia, se construyó muy bien, con mucha amplitud y con mucho espacio preparado para atender a toda esta cantidad de familias que llevan esperando en lista de espera mucho tiempo. De esta ampliación se van a beneficiar numerosas familias de la localidad y de la provincia. De 120 plazas que hay actualmente, pasará hasta 301 niños que serán los que se puedan atender a partir de ahora a lo largo del año. Eso supone o ha supuesto una ampliación de plantilla de cuatro especialistas más que lo que van a atender y van a trabajar, pues igual que trabajamos por la mañana con la misma dinámica, el mismo trabajo en equipo. Y lo que va a suponer sobre todo, el salto importante es que ya las familias no tengan que esperar. Desde el área de bienestar social que coordina este centro se valora muy satisfactoriamente estas mejoras en el servicio. Lo sentimos satisfechos porque tanto esfuerzo, tanta inversión, tanto trabajo por parte de todos, pues se ve recompensado. Y a la vez, pues podemos tener nuestro centro abierto de forma continuada, 12 horas y media al día, que eso es un gran salto para los padres, para los niños, para la familia. Para ofrecerlo se han contratado un total de cuatro técnicos, que son dos logopedas a jornada completa y un fisioterapeuta y una psicóloga a media jornada. Que este centro va a pasar a ser uno de los más importantes de la provincia y es gracias al trabajo que se viene desarrollando por parte de todos los profesionales. Y han hecho de que este centro sea un centro de referencia y de prestigio, además de la gran apuesta que se hizo en su día, que se hizo por nuestro anterior alcalde, en el que construir un centro con las excelencias que cuenta este centro para poder llevar a cabo la actividad que se está llevando. Entre los servicios de este centro también se ofrecen otros en las instalaciones de la piscina cubierta. Que no solamente son las instalaciones de este centro, sino que en el Polideportivo Municipal contamos con el servicio de hidroterapia. Cuando se hizo la piscina se hizo contando en poder llevar a esta actividad con los niños de atención temprana. Es una actividad totalmente gratuita y es la única que se puede disfrutar en la provincia con esas condiciones. Una serie de mejoras que se pondrán en marcha a partir del mes de noviembre y que supone creación de empleo y reducción de listas de espera para los usuarios de este centro. Y ahora seguimos con más noticias. Este viernes, día 28 de octubre, finaliza el plazo de presentación de solicitudes para un nuevo programa de ayuda a la contratación puesto en marcha por la Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales y el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Una iniciativa que pretende potenciar la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión social. Desde el área de desarrollo recuerdan que hasta este mismo viernes está abierto el plazo para solicitar el plan extraordinario de ayudas a la contratación de Andalucía. Tiene como objetivo la contratación a media jornada, 30 personas y van a ser puestos de peón de albañilería, peón de jardinería y operarios de limpieza. Es un programa que hay que cumplir con los requisitos que se recogen en la normativa que lo regula y que principalmente saber que está dirigido a personas en riesgo de exclusión o que vivan ya en exclusión social. Para participar en este programa se establecen unos requisitos. Estar demandante de empleo y no haber trabajado más de 90 días durante el año anterior a la presentación de la solicitud. Por otro lado, pertenecer a una unidad familiar donde concurran las siguientes circunstancias. Que al menos un año antes todas las personas que componen la unidad familiar hayan estado empadronadas en el mismo domicilio. Asimismo, se establecen baremos aplicables para el conjunto de ingresos del total de la unidad familiar. Que el importe máximo de los ingresos del conjunto de las personas que forman la unidad familiar sea inferior al IPREM para unidades familiares de una sola persona, inferior a 1,3 veces el IPREM para unidades familiares de dos personas, inferior a 1,5 el IPREM para unidades familiares de tres personas, y por último inferior a 1,7 veces el IPREM para unidades familiares de cuatro o más personas. A tal efecto se van a computar todos los ingresos de cualquier naturaleza de cada miembro de la unidad familiar durante los seis meses anteriores a su solicitud. Además, es necesario formar parte de una unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. En definitiva, los participantes tienen que cumplimentar una serie de documentación que se les facilitará aquí en el área de desarrollo del Ayuntamiento, en el Polígono Industrial La Rosa. Por lo tanto, todos los que quieran participar en este programa deben pasarse antes del viernes día 28 para informarse mejor de todos los requisitos y ver la documentación que tienen que cumplimentar. Así que ya lo saben, si están interesados en beneficiarse de este programa, no duden en pasar por el área de desarrollo en el Polígono Industrial La Rosa. Y vamos ahora con otro apunte municipal, esta vez enmarcado en el Otoño Cultural de Alaurín el Grande. Y es que este sábado, el grupo de Coinsuit Casual ofrecerá un concierto en la Biblioteca Municipal con entrada gratuita. El calendario del Otoño Cultural continúa avanzando. Este sábado 29 de octubre, en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal, tendrá lugar el concierto del grupo Sweet Casual. Sweet Casual es un grupo que empieza a funcionar en el año 2013, que está formado por dos componentes, principalmente Lucía a la voz y Fran a la guitarra, pero al que se unen otros músicos de otras influencias musicales y otros instrumentos para ofrecernos canciones propias y versiones de temas que van desde el flamenco, el soul, el pop y el folk, que se unen en una mezcla muy interesante y muy fresca. Un concierto, por tanto, que se prevé muy interesante para todos los amantes de la música y que abarcará diversos estilos musicales. Invitamos a todos los vecinos de la comarca del Guadalhorce a que se acerquen por aquí al Salón de Actos de la Biblioteca Municipal. La entrada es gratuita y seguro que disfrutamos de una noche de música espectacular, sobre todo teniendo en cuenta la frescura de este joven grupo, que además nos anuncia que tendrán varias sorpresas, me imagino que en colaboración con otros artistas invitados, que no nos han querido desvelar, pero que seguro que completan este fantástico dúo formado por Lucía y por Fran. Lucía, la vocalista de este dúo, también ha querido invitar a todos los alaurinos y habitantes de la comarca a este concierto. Que vengan a vernos el 29 de octubre aquí en la Biblioteca Municipal, sobre las ocho y media aproximadamente. Entrada gratuita y que habrá muchísimas sorpresas. También presentaremos de nuevo las canciones del disco, muchas canciones también, algunas nuevas, y que disfrutéis con nosotros, que eso es lo que importa, y pasar un rato agradable. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. Recuerden, el sábado 29 de octubre, a partir de las ocho y media de la tarde, en la Biblioteca Municipal. Pues desde aquí les animamos a que asistan a este concierto. Y también les invitamos a que se apunten a otra actividad, como es el Aqua Senior, que tenga lugar este sábado en la piscina municipal. Una actividad dirigida a los mayores, que pretende luchar contra el sedentarismo y también favorecer la socialización. Que la natación es uno de los deportes más saludables que hay es algo que ya se sabe. Pero si se hace de manera divertida, mucho mejor. Es lo que se pretende con el Aqua Senior de este sábado en la piscina cubierta de la localidad. Una actividad desmarcada en el mes del mayor, que espera repetir el éxito de iniciativas anteriores. Tiene la ventaja de que al realizarse la actividad en el agua, pues favorece mucho lo que es la movilidad. Al no cargar con su peso, todo el que tiene algún problema de articulación, pues esta actividad le viene muy bien para evitar el sedentarismo y al mismo tiempo favorece la socialización. Se trata de una actividad en la que los que se animen podrán pasar un buen rato mientras hacen ejercicio para ponerse en forma, ya sean asiduos o no a este tipo de iniciativas. Y seguro que cuenta con una acogida tan buena como el resto de actividades que organiza el Ayuntamiento de Alaurines Grande con motivo del mes del mayor. En Alaurines tenemos la suerte de contar con unos mayores bastante activos y no solo durante este mes, sino durante todo el año, pues hay actividades en las que ellos lo realizan, como la gimnasia, baile, aqua senior, incluso la petanca o las salidas por la montaña y que contamos con gran cantidad de usuarios de este tipo de actividades. Este sábado a las 11 de la mañana, nuestros mayores tienen una nueva oportunidad para trabajar su movilidad y tonificación pasando un buen rato. Y ahora nos vamos a la publicidad. A nuestra vuelta les hablaremos de la nueva temporada de dos programas de esta casa, el Cuatro Esquinas y también el Quién me mandaría, y también les contaremos las próximas actividades que tiene preparada la Escuela Municipal de Patinaje. Y ya de vuelta de la publicidad les contamos que esta noche, tras el informativo, arranca la nueva temporada del programa de Alaurines Televisión Las Cuatro Esquinas. Nuestro compañero Juan Antonio Rueda será el encargado de conducir este espacio de reportajes. En unos minutos, a la finalización de este informativo, arranca la nueva temporada del programa de Alaurines Televisión Las Cuatro Esquinas. Vuelve el espacio de reportajes culturales y sociales sobre Alaurines El Grande. Y lo hace de la mano del periodista laurino Juan Antonio Rueda, nuevo fichaje de esta casa que presentará los diferentes contenidos de este programa. La nueva temporada de Las Cuatro Esquinas traerá consigo actualidad, cultura, sociedad y reportajes siempre con contenidos relacionados con Alaurines El Grande. No te pierdas los que tenemos preparados para hoy. Contenidos interesantes los que el equipo del programa ha preparado y que es la carta de presentación para esta temporada 2016-2017. En este primer programa, el número 106, hablaremos del Quijote desde dos puntos de vista diferentes. Por un lado, sobre la exposición que estos días se puede visitar en la Biblioteca Municipal y por otro, con Antonia Ortuño y sus bordados, que son obras de arte. También ofreceremos algunos consejos sobre cómo mantener la piscina limpia y cuidada en invierno. Y haremos un viaje en el tiempo de la mano de Josefita Aragón a la Laurín de su infancia. Para conocer de primera mano y acceder a contenidos extra, también está disponible la página de Facebook de este espacio, donde además de comentar los diferentes reportajes, los usuarios podrán plantear cuestiones y sugerir temas. Todo esto para hacer más cercano e interactivo este programa, ya icónico de la televisión a la orina. Recuerden, esta noche tras este informativo, no cambien de canal porque empieza la nueva temporada de Las Cuatro Esquinas. Y continuamos hablándoles de espacios de producción propia de la Orina de Televisión y, en esta ocasión, del estreno de la nueva temporada del programa ¿Quién me mandaría a mí juntarme con estos? Los jóvenes de la localidad llegan pisando fuerte y nuevamente seguro que les sorprenderán. Nueva temporada de ¿Quién me mandaría a mí juntarme con estos? Tras un intenso verano en el que también les hemos estado acompañando, llega la nueva temporada con la que los jóvenes de la localidad pretenden volver a sorprender a todos los alaurinos. Para este primer programa traen contenidos más que interesantes. Sobre el bullying versará uno de nuestros espacios, donde contaremos con interesantes testimonios. Hablaremos con el mago José Tejada y sobre su trayectoria, donde no faltará la magia. Contaremos con música con la entrevista al grupo Sweet Casual, que este sábado ofrece un concierto en la Biblioteca Municipal. Os animaremos a colaborar con la fuerza de Álvaro y como siempre no faltarán los videojuegos ni las tomas falsas. Ya lo saben, mañana a las 9 menos cuarto tienen que estar delante de su televisor y no perderse un nuevo programa de ¿Quién me mandaría? Les esperamos. Y seguimos hablando de jóvenes y en esta ocasión de las chicas de la Escuela Municipal de Patinaje que afrontan una nueva temporada con mucha ilusión y proyectos. Este año han tenido una gran aceptación y son numerosas las alumnas que se han inscrito y las citas se sucederán durante los próximos meses, comenzando este mismo viernes con una fiesta de Halloween. La Escuela Municipal de Patinaje ha comenzado la temporada con muchas ganas e ilusiones. Son más de 50 las patinadoras que este año la conforman, divididas en varios grupos, como son el de Iniciación, Medio, Promesas y Perfeccionamiento. A lo largo del año se llevarán a cabo numerosas actividades en las que me dirán lo que han aprendido durante el curso, aunque las citas comienzan ya. El viernes se celebrarán una fiesta de Halloween donde tendrán un espacio para conocerse entre ellos a los nuevos alumnos y un poco mejor a los veteranos. También para incentivar que los niños pequeños se diviertan y combinen lo que es el deporte con amistad, darse a conocer a los niños nuevos, porque aunque se agrupan por niveles, también son niños que vienen de todos los colegios de la localidad, incluso tenemos niños que son de fuera, pues para que ellos se vayan integrando y demás y hacer un patinaje un poquito más ameno, el día 28 vamos a realizar la primera fiesta de Halloween de patinaje. Irán disfrazados y seguro pasarán una tarde divertida, será de 4 o 6 de la tarde aproximadamente. Estas deportistas ya están pensando con qué van a sorprender. Disfrazarme y venir aquí a patinar. Un vestido de bruja. ¿Y cómo es un vestido de bruja? Con un gorro y un vestido. De policía muerta. A mí me gustan mucho las exhibiciones de patinaje. Me gustaría participar porque vendrías disfrazado y te lo pasarías muy bien. Y las actividades continuarán el sábado con una cita autonómica en Alaurín el Grande, para la cual el ayuntamiento cede las instalaciones del pabellón. Tenemos el 29, el campeonato autonómico de trofeos y después tenemos también el 5, localmente, un trofeo local también, por si lo de otoño, por si alguien quiere también pasarse a ver. Unos días intensos para la Escuela Municipal de Patinaje que afronta la temporada apuntando alto y con ganas de disfrutar de este bonito deporte. Y a continuación vamos a conocer el tiempo que tenemos mañana en Alaurín el Grande. Por otro lado, el tiempo en Alaurín el Grande será de cielos nubosos durante el día, cambiando a muy nubosos a última hora. Las temperaturas oscilarán entre los 24 grados de máxima y 14 de mínima. El viento soplará del sudeste a entre 10 y 15 kilómetros por hora durante toda la jornada. Y a continuación les recordamos que pueden mandarnos fotos de paisajes alaurinos para que las vean los vecinos de la localidad al WhatsApp 678-59-79-94. Imágenes como estas. Y llegados a este punto del informativo vamos a repasar las noticias más destacadas del día resumidas en titulares. El Centro de Atención Temprana de la localidad ha presentado hoy la ampliación de horario de servicio y de plantilla que ofrecerá a partir de noviembre. Se crean cuatro nuevos puestos de trabajo y se abrirán las instalaciones más de 12 horas diarias. Hasta el próximo viernes 28 de octubre está abierto el plazo de presentación de documentación para el programa de ayudas a la contratación para personas con riesgo de exclusión social. La documentación se ha de presentar en el área de desarrollo. Les invitamos a que asistan este sábado a la Biblioteca Municipal para disfrutar de la actuación de Suite Casual. El grupo de COIM será el protagonista de la próxima actividad del Otoño Cultural de Alaurín al Grande. Y este sábado continúan las actividades del Mes del Mayor con un Aqua Senior, una iniciativa que comenzará a las 11 de la mañana en la piscina cubierta de Alaurín al Grande. Esta noche, tras el informativo, vuelve a las cuatro esquinas a la parrilla de Alaurín Televisión presentado por Juan Antonio Rueda. Este espacio regresa con nuevos contenidos. Igualmente, mañana jueves, a partir de las nueve menos cuarto, comienza la nueva temporada del Quí me mandaría a mí juntarme con estos. El programa, protagonizado por los jóvenes alaurinos, empieza nueva etapa. La Escuela Municipal de Patinaje ha comenzado el curso con muchas ganas y es que ya tienen dos citas en las que sus alumnas podrán demostrar su destreza sobre las ruedas. El viernes celebran una fiesta con temática de Halloween y ya el sábado serán las anfitrionas en una competición autonómica en la localidad. Pues hemos llegado ya al final de este informativo y para despedirnos les dejamos con el grupo de Alaurín Suite Casual que actuará este próximo sábado en la Biblioteca Municipal. Ya a partir de las 10 de la noche, tras este informativo, podrán quedarse con la nueva temporada de las cuatro esquinas y tras este espacio, con un programa para el recuerdo, en concreto, una conferencia de Duca Laurín del año 2015. Ya saben que, como siempre, pueden seguir al tanto de todo lo que ocurre en la localidad, en Alaurín el Grande, en nuestras redes sociales, en nuestra página web y también en una nueva cita de los informativos que será, como siempre, mañana a las 9 y media. Muchas gracias por su confianza y hasta mañana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!